Además de los presupuestos y la nueva tarifa, la Asamblea de la MAS aprobará este miércoles el convenio con la Junta para la puesta en marcha al fin de la conexión entre la presa de Alcorlo y la potabilizadora de Mohernando. Un acuerdo que llega tras muchos meses de negociaciones para una tubería que lleva cinco años terminada y que debe permitir a la mancomunidad incrementar su concesión de agua en 17 hectómetros anuales. Dice Carnicero que el acuerdo con la Junta es muy beneficioso. Tengo que decirles que las negociaciones de Alcorlo-Taba han sido duraderas, duras, difíciles, en la que cada uno hemos estado, por supuesto, la Junta de Comunidades, la propia mancomunidad, defendiendo nuestras posiciones, como no puede ser de otra manera, y hemos llegado a un acuerdo, a un magnífico acuerdo. Porque tengo que decirles que la propuesta de acuerdo que teníamos en la última etapa de la Junta de Comunidades de Castilla y La Mancha, gobernada por el Partido Socialista, el grado de repercusión que querían en esa inversión sobre 29 millones de euros que costó la tubería de Alcorlo-Taba, nos querían repercutir a la mancomunidad 31 millones de euros. Es una cantidad abismal, es una cantidad descomunal, a la cual desde ya la última época del Partido Socialista nos opusimos total y frontalmente, y afortunadamente el cambio de gobierno en la Junta de Comunidades ha imperado el sentido común y ha imperado que hay que repercutir, por lo que hay que repercutir, lo que ha costado, hay que descontar los fondos europeos, hay que descontar cuáles han sido las inversiones reales, y también la Junta de Comunidades en Alcorlo-Taba paga el agua. Es una cuestión que hasta ese momento no se había planteado, ¿no? De esos 15 millones reales que ha costado la conexión al Corlo-Taba, 15 millones de euros reales, la Junta de Comunidades va a pagar el 26%. ¿Por qué? Porque va a pagar el agua que consume, pues la campiña, la muela, cuestión esta que jamás se había planteado con el gobierno anterior de la Junta de Comunidades. La situación con el convenio que se va a llegar a la Junta de Comunidades es enormemente beneficiosa para la Mancomunidad de Aguas del Sorbe, para el Corredor de Lenares, para Castilla-La Mancha, por supuesto, para la Junta de Comunidades, para la provincia de Guadalajara, que va a resolver con este convenio gran parte del problema del abastecimiento. Efectivamente nos falta un 50%, y a nadie se nos escapa, que es la conexión Sorbe-Bornova, que ojalá la pudiéramos tener a disposición. Saben ustedes que fue una obra con una declaración de impacto negativa, pero que también en el propio borrador del plan de la cuenca del Tajo aparece y nadie se olvida, y aparece y reflejado, incluso hace mención de que está retrasado y que hay que retomarlo. Asimismo, también saldrá adelante el convenio con el gobierno central para iniciar las obras de la tercera conducción entre la potabilizadora y los diferentes municipios abastecidos. Supondrá una inversión de más de 50 millones de euros. En unos momentos muy complicados económicamente, institucionalmente no somos ajenos, ni muchísimo menos, a ninguna administración a la situación real y económica que está. Pues el gobierno de España, el gobierno de Mariano Rajoy, va a invertir en la provincia de Guadalajara, en el corredor del Henares, desde Mohernando hasta Alcalá de Henares, todo el corredor, un motor económico, va a invertir en convertir y en crear y construir la tercera conducción y va a invertir 50 millones de euros, 50 millones 500 mil euros, para ser más concretos. Es la inversión de las inversiones. No se va a producir una inversión jamás de semejante magnitud, yo creo que en los próximos años, en materia de agua, en ningún lado. La previsión es que las obras de esta tercera conducción se liciten en este mismo año, se inicien en 2014 y acaben a finales de 2015. Y no será hasta 2017 cuando la mancomunidad tendrá que plantear otro incremento de tarifas para su repercusión en el precio del agua, como la que ahora se aprueba para pagar la tubería de Alcorlo.